El Albacete Vázquez ya está inscrito en la Liga EVA, lo que le permite empezar a cerrar renovaciones e incorporaciones. 14 equipos competirán en el Grupo B en vez de los 16 de la temporada anterior. Para el club albaceteño los locales son una prioridad de cara a la próxima temporada. Diego Fox, Uge Gómez, Miguel Raez, Juan Carlos Vilches y un Manuel Vázquez totalmente recuperado de su lesión de rodilla son clave en cuanto a las renovaciones de los coráneos que han establecido contactos con varios de los jugadores que han despuntado con la elástica albaceteña. El Albacete Vázquez confía en poder retener a dos o tres de estos jugadores. El próximo lunes se conocerá el calendario del Grupo B de la Liga EVA, pese a que el club albaceteño todavía no ha confirmado el nombre del nuevo presidente ni tampoco la renovación del entrenador. Además, este año se adelanta la campaña de abonados y si quiere formar parte del Albacete Vázquez, el club ha anunciado la creación de un grupo de voluntarios.